Acá está el gurí Omar Martínez, a ver qué dice. Impresionante, gurí, intratable, pasan las vueltas y aparece un gran registro, felicitaciones. Gracias, la verdad que bien, mejoró para la clasifica, todavía falta un poquito y bueno, el hecho de haber sido lo más rápido del grupo nuestro nos deja bien, ahora hay que esperar que termine el resto. ¿Se ha encontrado un setup, algo en particular para clasificar, gurí, que pasan los giros? ¿Te permite seguir buscando el tiempo? Yo creo que Río Cuarto y acá en Neuquén, la característica del piso, de la pista, permite eso. Hay que aprovecharlo y bueno, ya lo vivimos en la carrera anterior que vinimos, habíamos dado dos vueltas seguidas, en Friamuni, la tercera vuelta fue la mejor. Si hace 27 años, te decían, en 27 años Barça seguir corriendo y vigente, ¿qué decías cuando ganaste por primera vez en TC? Nada, cuando por ahí viene andando bien o ganando, no quiere que se corte esa racha y por ahí puede llegar a durar, no sé, 4 o 5 años, pero bueno, disfruto esto. Una reflexión de lo que pasaba hace 27 años en Recuarto, gurí. Mi primer triunfo en el TC, estaba en un gran equipo, veníamos buscando el triunfo de muchas carreras antes, no se daba y bueno, es como que Río Cuarto tiene algo especial también, así que nada, recuerdo que queda grabado de por vida. ¿No son las últimas dos del gurí Martínez o las últimas tres contando esta? No lo sé, me siento bien, por ahí no tengo la paciencia que tenía siempre, pero bueno, vamos a evaluarlo. La idea es de continuar, pero lo vamos a evaluar una vez terminado el campeonato. Gracias, gurí. Un abrazo. El testimonio de Omar Martínez.